súper agradecido contenta y súper feliz de tener mis llaves de tener mi apartamento de que mis hijos tengan un mejor futuro que agradezco tus palabras todo ese amor que lo retribuyo a ti a tu familia pido las bendiciones para ti para tu familia para todos tus compañeros de trabajo y a seguir fortaleciendo la gran misión vivienda venezuela muy contento de formar parte de la entrega de la vivienda 4 millones 600 mil especialmente con la familia del sector eléctrico nacional hemos hecho una alianza estratégica con el ministerio de hábito y vivienda para formar parte de este importante resultado que estamos dando el día de hoy 120 apartamentos que estamos entregando a la fuerza trabajadora del sistema eléctrico nacional adiós